Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 49 con mi amigo Arturo Espinosa. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por invitarnos el día de hoy aquí a tu podcast. No hombre, gracias a ti por darnos el espacio. Y para empezar, como ya bien sabes, es costumbre pues aventarnos la introducción para entrar en contexto y luego pues vamos empezando ahí el cotorreo, ¿no? Listo Arturo, pues. Bueno, Arturo es licenciado ingeniero, cuenta con tres carreras universitarias. Es ingeniero electromecánico en la Escuela del Instituto Tecnológico de Tijuana. También es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad, por la Universidad Humanitas. También es licenciado en Contador Público en la Escuela Universidad Humanitas. Y actualmente está estudiando la cuarta carrera, que es la licenciatura en Arquitectura en la Escuela Universidad UCA. ¿Sí se dice UCA o es extranjera? Sí, así se llama. UCA. Y bueno, además de eso, pues cuentas con otras certificaciones, que es como el Training en Programación Neurolingüística por el Colegio PNL del Dr. Carlos Fonseca. Tienes la certificación del Arte de Hablar en Público por el Dr. José Lozano. También eres miembro activo de Toastmaster International Club y miembro del actual Consejo de la Asociación COMBC, que es de Constructores Electrónicos de Baja California, de donde también eres, pues, vocal y cargo comisionado de capacitación. Y por último, y no menos importante, y la razón principal por la que estamos, pues, porque eres fundador y director de la empresa Constructor Grupo Coinase. Pues, hay mucha, mucha información aquí que vamos a poder ir masticando poco a poco, mucho de dónde podamos aprender. Y, pues, para empezar, miro turno, me gustaría que me fueras platicando, pues, un poco de la historia, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste? Pues, tu primera carrera fue Ingeniería Electromecánica. Sí. Sí, claro. ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Electromecánica? Este, ya veo ahí que, pues, estás súper educado, tienes, que estás en la cuarta carrera. Platícame cómo ha sido ese proceso, de dónde empezaste, por qué empezaste en eso, qué querías hacer, dónde trabajaste o qué onda. Guau, primero que todo, esa presentación estuvo padre, créeme. Y sí, vamos a iniciar. Realmente, mi enfoque como empresario o emprendedor no fue tanto como, quizás a lo mejor como muchos otros, donde tenían el sueño de algún día emprender. Prácticamente, ya lo iré platicando más adelante, a detalle, cómo he ido, cómo fui que llegué a ser, ¿no? O a tener esta empresa, o qué se tiene esta empresa. Prácticamente, desde que yo recuerdo, desde que estaba en la primaria o secundaria, siempre me llamó la atención lo que fue la electromecánica, tanto el área mecánica como el área eléctrica. Ok. Bueno, para los que somos más ignorantes en ese tema, ¿qué es la electromecánica? O sea, ¿en qué consiste esta carrera? Ok, la electromecánica está enfocada en lo que es la especialidad del área mecánica y el área eléctrica. Ok. Una vez que llegas a cierto nivel o a cierto semestre de la carrera, tienes que elegir entre una o otra especialidad. Ok. ¿Tú te fuiste por la electrónica? Por la eléctrica. Eléctrica, perdón. Por la eléctrica. Ok. ¿Una persona que se gradúa de eso, a qué se puede dedicar? O sea, ¿cuáles son las áreas de trabajo o tal? Prácticamente, pues, muchos de los que estudié en mi carrera, en especial en la escuela donde estudié, en el Instituto Tecnológico, prácticamente, se enfocan mucho a lo que es trabajar en Comisión Federal de Electricidad. Ok. Trabajar en instalaciones eléctricas. Eso va relacionado, lo que es la carrera y hacia dónde va. Pero la gran mayoría escogen trabajar en Comisión Federal de Electricidad. Muchos de los ingenieros que están actualmente trabajando en Comisión salieron de ahí. Ok. Bueno, esa fue tu primera carrera. En esos tiempos, ¿tú ya trabajabas en algo relacionado o ya habías emprendido o eso ya muchos años después? ¿Cómo fue todo ese proceso? Realmente, yo tengo trabajando continuamente desde los 16 años de edad, desde que se me permitió trabajar legalmente, porque anteriormente nada más trabajaba en vacaciones o cada vez que se podía. Yo tengo trabajando desde los 16 años. Trabajé un tiempo en lo que es el área de metal mecánica. Metal mecánica se refiere a todo lo que son fabricaciones de piezas como maquinado, tornos, engranes. ¿Desde los 16 años trabajaba bien eso? Desde los 16 años empiezo a trabajar. ¿Por qué? ¿Ya tenías claro que querías irte por ahí? O sea, ¿no es normal que un morro a los 16 años diga, oye, pues, yo quiero meterme a esta área, no? Bueno, al menos yo no había escuchado, no? Sí, prácticamente yo pienso que desde la primaria fue. Ok. Desde la primaria fue que ya tenía ese enfoque, ya tenía esa meta donde me planeé llegar. Ok. Y esa carrera que tenía pensado estudiar. Realmente, pues, a veces existirá a lo mejor que uno piensa o se le viene la idea, cierta carrera o cierta forma que quiere uno trabajar, pero pasaron los años, se terminaron los estudios de primaria, secundaria, prepa, y yo seguía con la misma mentalidad de esa misma carrera. Ok, de irte por esa área. Entonces, ¿trabajaste a los 16 años en electromecánica, me dijiste? No, en metalmecánica. Yo empecé trabajando en una maquiladora. Ok. Ok, en el área de metalmecánica. En esa maquiladora es donde ya empiezo a trabajar, empiezo a adquirir experiencia, conocimiento. Realmente, lo que me pagaban era muy poco, se puede decir, pero el aprendizaje que me llevé. Claro. Realmente, es algo que me ha servido muchísimo a través de este tiempo que llevo, de esta carrera que he llevado. La experiencia, pues, ha sido mucha, ¿no? ¿Cuántos años te aventaste ahí? Ahí me aventé dos años. O sea, de los 16 a los 18 trabajaste ahí. Sí, después de ahí me cambié a otra maquiladora, donde en esa maquiladora hacían partes para televisiones y ahí trabajaba en el área de mantenimiento, mantenimiento de edificio. Ok, todo eso aquí en Tijuana. Todo eso aquí en Tijuana. Después de ahí fue cuando conozco a uno de los maestros del tecnológico en quinto semestre y le pido trabajo, le pido trabajo, él tiene su constructora, le pido trabajo y me da la oportunidad de trabajar con él y con él duré trabajando 15 años. Pero ya te cambiaste de área, pues ya era construcción, 100%. Era construcción. Ok. Entonces, cuando entro ahí con él, pues igual empecé aprendiendo desde cero. Ok. En ese transcurso prácticamente de mi vida o de mi trayecto, realmente yo soy muy creyente, ok, y realmente yo creo en Dios, la verdad. Yo pienso que Dios ha sido muy complaciente conmigo al ponerme varios mentores en este trayecto de mi vida. En diferentes lugares, diferentes ocasiones, en los lugares donde he estado, realmente las personas me han enseñado, me han enseñado muchísimo. No se han portado egoístas hasta donde fue mi último trabajo. A ver, siempre. Entonces, te aventaste 15 años en esa empresa, ¿no? 15 años en esa empresa. No sé si me estoy adelantando la conversación, pero me gustaría saber cuándo es el momento cuando tú decides, yo 15 años en una empresa, o sea, ya tengo que emprender, porque de ahí ya vino tu empresa, ¿no? ¿O de ahí te moviste otro trabajo? No, de ahí ya vino mi empresa. Ok. ¿Cómo llegaste a un momento donde después de 15 años, que me imagino, pues, que ya seas una zona de confort, quiero pensar que también económicamente, pues, ya tenías un buen puesto donde ganabas bien y tal? O sea, no sé a los cuantos años fue eso cuando diste el paso para emprender, ¿qué es lo que pasó por tu mente en ese momento cuando dices eso? Pues, ya, tengo que moverme. Ok, algo que es muy importante, igual, pues, esto se los quiero compartir a todos los que nos lleguen a escuchar, nosotros tenemos, nosotros como seres humanos tenemos una vida, y esta vida está basada en ciertos años, en ciertos años de nuestra vida, ciertos años de nuestra vida si lo partimos, ciertos años son, vivimos nuestra infancia, bueno, vivimos nuestro, no somos bebés, luego tenemos nuestra infancia, luego tenemos nuestra, nuestra, este, como adolescencia, adolescencia, y luego ya partimos a la madurez, después de la madurez, llegamos a la vejez, entonces, debemos de tener siempre claro nuestra, nuestra línea de vida. Ok. Entonces, yo pensando en mi línea de vida, en ese momento, yo tenía pensado, o sigo trabajando, donde estoy trabajando, y aquí me retiro, o tengo, o emprendo mi negocio. ¿Cuántos años tenías en ese momento? O sea, no recuerdo exactamente, pero creo que como 35 o 36 años. Ok. O sea, empezaste a los 20, 21 ahí, prácticamente, aproximadamente, pues. No, cuando empiezo mi empresa. No, no, cuando iniciaste en la empresa, hasta que duraste 15 años, trabajando. O, o, en la empresa, yo duré trabajando 15 años en esa empresa, te estaba estudiando en la carrera. Correcto, más o menos a los 21 años, 20 años. Ándale, más o menos, como de ahí, 15 años. De ahí, 15 años. Y tú, prácticamente, pues, ahí te formaste y aprendiste todo. Sí, sí. Y es lo que dices, pues, que fue tu mentor, este profesor, que fue tu jefe también. Sí. Y, este… Realmente, entonces, entonces, yo tenía, de acuerdo a mi línea de vida, a mi proyección de vida, pues, mi intención no era formar un negocio. Mi primer plan era seguir trabajando donde yo estaba trabajando, yo estaba muy bien trabajando, como bien lo mencionaste, ganaba bien. Estaba muy bien, ¿no? Estabas como ya. Sí, 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 estaba muy bien. Entonces, pero desafortunadamente no se dieron las situaciones o las negociaciones, vamos a llamarlo así, que eso a lo mejor en otro capítulo se los platicaré. Sí, pero lo importante aquí es de que el emprender fue mi plan B, de acuerdo a mi plan de vida. O sea, ¿por qué? Porque el emprender, si yo tenía que emprender, era el momento. ¿Por qué era el momento? Porque, pues, estaba joven, tenía controlado mis gastos, si me iba bien o no me iba bien, pues, no pasaba nada. O sea, tenía fuerzas. Tenía su colchoncito ahí. Fuerzas para levantarme o volver a empezar o no pasa nada si busco trabajo en otro lugar. Claro. ¿Me explico? Pero era el momento. Entonces, o seguía trabajando o emprendía. Ok. Entonces, eso fue lo que me llevó a emprender. Y ahí deciste, ok, ahorita me voy a regresar a esta parte de cómo fue el inicio de tu emprendimiento, pero me gustaría retroceder más nuevamente porque algo que me llama mucho la atención, pues, es la cantidad de carreras que tienes estudiadas, ¿no? ¿No? Pues, estudiaste electromecánica y en cuando terminas te avientas la segunda carrera o cómo ha sido este rollo y sobre todo esa mentalidad de decir, órale, pues, tengo que seguir estudiando, estudiando y hasta la fecha sigues estudiando, ¿no? O sea, no todos los días te encuentras alguien, pues, con cuatro carreras, ¿no? No, ok. Esto también es importante para todos los que nos escuchan. Este mundo está vivo y siempre va a estar en cambios, siempre va a estar en cambios. Entonces, uno tiene que estarse adaptando a los cambios o tiene que estar cambiando, ¿ok? Ok. Quien se queda como está originalmente, va a llegar el momento en el que te haces obsoleto. Entonces, eso en lo personal yo lo veo y ¿qué es lo que hago? Pues, tratar de siempre estar al día con la tecnología, estarme preparando de una u otra forma en mis conocimientos que prácticamente para mí son herramientas para lo que ya vengo haciendo. Ok. Vamos a llamarlo así. Y, de hecho, eso también me lleva a otra pregunta. O sea, ¿realmente tú todo lo que estudias es porque lo necesitas para, o sea, para tu día a día en el trabajo? O simplemente son cosas como que a ti te interesan. Es decir, ¿cómo aplicas todas esas herramientas en los estudios en tu vida diaria, no laboral? Ok. En mi vida laboral yo empiezo, emprendo con mi primera carrera, me desarrollo con mi experiencia, gracias a Dios he sido muy bendecido y realmente soy un portador para llegar a muchas familias. Después de ahí decido estudiar otra carrera y la siguiente carrera pues fue administración, que es relacionado a lo que vengo desempeñando, el cargo que tengo actualmente en mi empresa como director, como administrador. Pero en ese momento no lo tenías, ¿o sí? No tenía, no tenía, no tenía la carrera, pero estaba desarrollando el cargo. Ah, ok, ya, de donde estabas trabajando ya lo aplicabas, la administración. O sea, ya tenías un cargo administrativo, pues. Ya tenía un cargo administrativo donde estaba trabajando antes, pero en mi empresa, pues como director estoy desarrollando un cargo administrativo. Estudio la carrera de administración y después de ahí ya, ya encarrerado, vamos a llamarlo así, es de que decido estudiar también la de contabilidad. Ok. O sea, te fuiste corredito. Corredito, exactamente. Y entre la primera y la segunda, ¿cuánto tiempo esperaste? Uh, sí, bastante, bastante. Yo pienso que a lo mejor, no sé, como 10 años. Ok. Quiero pensar que cuando terminaste la primera no estaba en tu visión estudiar otra carrera, ¿o sí? En ese momento no, en ese momento no. Ok. Ya. Y este, ¿cómo es que te das cuenta? O ¿cómo es que llega ese momento que te iluminas y dices, no, sí tengo que estudiar otra, y luego otra, y luego otra. O sea, qué interesante eso de que realmente pues tu segunda carrera fue a los treinta y tantos, treinta y cinco años, ¿no? Más o menos. Porque muchas personas dicen, no manches, ya tengo treinta y tantos, ya tengo cuarenta y tantos, ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, tú empezaste, no nada más tu segunda carrera, sino también tus empresas, ¿no? A los casi treinta y cinco para arriba. Sí, así es. Ok, qué interesante. Entonces, me ha servido bastante lo que es la carrera de administración, la llevo al día a día. Obviamente no, no, no estoy como tal profesionista desarrollando la carrera de administración, sino es una herramienta a mis actividades que vengo realizando. Como los demás, como los demás capacitaciones o certificaciones que he tenido. Igual en contabilidad, la contabilidad es sumamente importante para toda persona que quiera emprender, entienda la contabilidad, sepa al menos lo básico de la contabilidad. O sea, no porque te vayas a dedicar a hacer impuestos y te vayas a hacer declaraciones y no, pero como emprendedor realmente sí debería ser un requisito. Como lo mencionó Ricardo Salinas Pliego, al menos lo básico deben de saber un emprendedor, lo que es pasivo, lo que es activo, pasivo, aprenderlo por sí, porque van a saber diferenciar, van a entender ese lenguaje y van a poder jugar un poquito más con los números. O sea, entonces tú consideras que, vamos a decir que igual no estudias una carrera de contabilidad, pero mínimo pues hacerte un cursito o algo que entiendas cómo funciona, o si ves necesarios. No, 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 no tanto la carrera, si es tipo de la carrera que bueno, ¿no? Pero si al menos un curso como lo mencionas. Ok. Y que tengan nociones y conocimientos básicos aunque sea. Claro. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya después de todo esto, cuando llega Coinase, renuncias de la primera empresa y ya traías tus planes de voy a emprender, cómo voy a empezar, cómo voy a iniciar, o sea, cuál fue todo ese proceso que traías en tu mente, ya sabías o tenías visualizado que ibas a llegar hasta lo que tienes hoy, que, pues si no me equivoco sé que es una empresa con más de 50 o 60 colaboradores, ¿no? O sea, es una gran empresa. Entonces, ¿ya tenías tú visualizado todo eso en ese momento o tú dijiste, pues vamos a ver qué pasa, no? Realmente no tanto como a ver qué pasa, ni tampoco tenía visualizado hasta dónde puedo llegar o hasta dónde voy a llegar. Tengo planes y tengo metas a corto, mediano y largo plazo de qué es lo que voy a hacer en mi vida. En ese momento, realmente no, no tenía como tal que, oye, tenías, tenías dinero en el banco o dinero con lo que ibas a empezar o al menos los primeros meses solventarte, realmente no. ¿Por qué? Porque siempre he tenido una seguridad en mí mismo y en mi capacidad y me baso en lo que sé. Entonces, eso mismo, lo mismo que estaba haciendo donde trabajaba antes, es exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora en mi empresa, es exactamente lo mismo. Entonces, realmente no me costó mucho trabajo, la verdad. De hecho, algunos conocidos o colegas en el ramo de la construcción se han sorprendido y me lo han compartido ellos, donde me dicen que cómo es posible, dicen, no, cómo es posible tú en tres años, dice, has hecho lo que yo hago en diez años. A lo mejor sí, pero como yo ya tenía, yo ya traía un ritmo de trabajo, un ritmo de, 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 para dónde voy, qué voy a hacer, cómo lo hago, me vine. Entonces, digo, estoy entendiendo que es muy importante tener bien claro la meta, ¿no? A dónde vas. Obviamente, pues, la experiencia que tú adquiriste también es alguien que, que a lo mejor, no sé, un recién egresado, vamos a decir, de arquitectura o de ingeniería, que va a poner su constructora, pues, ¿cuánto tiempo le va a tomar esa curva de aprendizaje, no? Sí, cuesta bastante, la verdad. Ok, entonces tú la resumiste, pues, por la experiencia que ya traías, ¿no? Es correcto, es correcto, sí, sí. Ok, y, y al principio empezaste tú solo, o sea, empezaste con, con personal, o, 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 ¿cómo lo hiciste? Sí, siempre empecé con, con, con cuatro personas. Ok. Cuatro personas y tu servidor, desde el primer día que arranqué. ¿Y ya tenías clientes para entonces, o? No. O, ¿por qué hiciste? Voy a contratar cuatro personas y me persino y que caiga algo, ¿cómo? No, no, no funciona así. ¿Cómo fue? Realmente, en este ramo de la construcción, muchas de las veces es relaciones. Ok. La gran mayoría, ok, no funciona de ir a tocar la puerta y, oye, te vengo a ofrecer este servicio, no. Ok. Entonces, pues, mis, mis amistades que ya me conocían son los que me abrieron las puertas en cuanto les comenté que, que ya no estaba trabajando. Lo que pasa es de que mi proceso de, de separación, donde yo trabajaba, obviamente por el grado y la responsabilidad que yo tenía en ese momento, pues, no es de, oye, ¿sabes qué? Ya me voy la próxima semana o el próximo mes, no. Mi proceso de separación de la empresa donde yo trabajaba fue de dos años. Ok. O sea, no, no, no fue así de que, ay, se me prendió, ya, ya me voy a trabajar. No, no, no fue dos años, dos años, dos años en el cual estuve preparando a otra persona, estuvimos viendo con los clientes, estuvimos, estuve entregando cuentas, todo, 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 para que ellos tuvieran, ellos no, no tuviesen ningún problema de, de yo salirme, pues. Ok, y desde el momento que tú renuncias con tu jefe en ese momento, o sea, ahí marcaron ustedes en dos años, en un año, ¿me voy a salir? No tenemos la fecha exacta, así como tal, pero sí, sí fue el acuerdo ese, pues sí fue el acuerdo donde, ¿sabes qué? Está bien, adelante, puedes ir adelante. Solamente, solamente es importante, pues, que, que no, que no me dejes aquí todo estabilizado, ¿no? Ok, está bien, y eso fue lo prácticamente lo que hicimos. Ok, ¿no? Qué interesante. Y en ese tiempo estuvimos platicando, charlando, y ya sabía, pues, que yo ya me iba a ir, no tenemos la fecha exacta, hasta que ya se, hasta que ya el mismo ritmo de trabajo, yo ya, ya no, ya no, hacía yo prácticamente mucho, pues, ¿sabes qué? Ya llegó el momento. Claro. A diferencia de que a veces en otros lugares, pues, o se van molestos, o se van, salen mal, nosotros no. Realmente, si me preguntas, ¿cuál es el precio que he pagado para estar ahorita donde estoy, o tener la empresa que tengo? Es, es haber perdido el tipo de relación que tenía con mi antiguo jefe. Ok, o sea, ¿eran muy cercanos antes? Éramos muy, muy cercanos, muy, muy cercanos, muy, muy cercanos. Realmente, eso es lo que más me ha costado esta fecha. O sea, no es que quedaron mal, pero, pues, bien o mal te vas a convertir en su competencia, ¿no? Exactamente. Sin quererlo. Sí, obviamente sí nos hablábamos y todo, pero ya no se tiene esa relación que se tenía antes. Y me imagino que también, pues, por el trabajo se veían más seguido y hay un cierto tipo de cosas por ahí, ¿no? Arturo, platícame, me gustaría saber cómo consigues a tus primeros clientes, porque me hablabas ahorita de las relaciones, que no es algo de andar tocando puerta en puerta, o cambaseo, como otro tipo de, pues, otros modelos de negocio, ¿no? Estás vendiendo, pues, servicios de alto valor, entonces, tú contrataste a las primeras cuatro personas, ¿y cómo le hiciste para decir, ah, este, o sea, ellos te buscaban a ti, o cómo tú le hacías para prospectar? Bueno, me acerqué a ellos directamente, donde les dije, ¿saben qué? Ya no estoy trabajando, no trabajaba antes, estoy en la mejor manera de empezar a trabajar, sí, cómo no, pum. Ok, sí, ya. Es, lo que pasa es de que, en estos negocios de las ventas, es muy importante, vale más una relación de amistad que otra cosa. Claro. A la hora de que el cliente tiene que escoger entre el más barato, que le da mejor servicio, o el que es su amigo, siempre va a escoger en el que es su amigo. Claro, la confianza vende, ¿no? Ahí. Ok. Entonces, ¿cómo has construido estas relaciones para hacerte… ¿Con ellos? …de clientes y… Ok. …o de amigos clientes o clientes amigos, ¿no? Realmente son mis clientes, algunos… Ok. …pasan de ser mis clientes a ser mis amigos. Ok. Pero la gran mayoría son mis clientes, entonces, al tener esa relación de cliente-proveedor, prácticamente nuestra relación va basada en la confianza, en responderle en tiempo y forma, en la calidad, cuidar muchísimo, y obviamente nunca salirte del precio del mercado. Ok. Porque así serás muy tu amigo, o lo que tú quieras y gustes, pero si te sales del precio del mercado, pues difícilmente, ¿no? Te van a contratar. Ok. Vamos a hacer una pausa. Ok. Ok. Arturo, me surge una duda, a lo mejor yo desde mi cancha como mercadólogo, ¿no? Dentro de una empresa, pues como la tuya, una constructora, ¿cómo puedes entender el valor diferenciador de tu empresa sobre otras? Porque yo te diría, a lo mejor cualquier marca o cualquier empresa, pues tiene que tener algo que la diferencie de la competencia, no una ventaja competitiva. O sea, en el caso, pues de una constructora, ¿cómo puedes lograr eso? ¿O crees que es relevante o a lo mejor no es relevante en esa industria, no? Sí, sí es importante, sí es importante. Ok. Debe de ser el precio, debe de ser el tiempo, la calidad y el prestigio. Ok. Es que todo. Porque uno pensaría que dices el precio, ¿no? A veces, y algo de lo que se menciona mucho en marketing es, si es por precio, pues no es tu cliente, ¿no? O sea, si te buscan por precio, pues no vas a ser un cliente fiel, porque pues el día de mañana llega otro que le ofrece 10 pesos más barato y se va a ir, ¿no? Entonces, con ese antecedente, ¿cómo puedes lograrlo? O sea, dices también, pues, que los valores que brindas, no sé si el servicio, este, o sea, dentro del servicio, ¿qué podría cambiar, pues, no? La forma de vender, nada más, nada más. Ok. Ok, la forma en la que vendes tu servicio, eso es todo. Desde el momento que te paras enfrente con el cliente, debes de identificar claramente en qué lenguaje habla él. Ok. Si es visual, auditivo o kinestésico, y en ese lenguaje háblale. Por eso, volvemos a lo mismo, lo importante aquí es el saber vender, ¿ok? Ok. Saber vender a tu empresa, saber vender a tu servicio. Ok, explícame eso de visual. Positivo. Auditivo. Ajá, ¿qué significa eso? Esos, ¿qué son para empezar? Son lenguajes en las que habla la persona. O sea, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Si, por ejemplo, estoy vendiendo un carro. Ok. Llega un cliente y empiezo a charlar con él, a que se dedica, le empiezo a sacar plática, ¿no? A qué se dedica, qué vehículo le gustaría. Entonces, entre más la persona esté hablando, más información te va a estar dando. Y tú debes de captar rápidamente en qué momento él te pone atención, ¿ok? Si, por ejemplo, le dices, pruébelo, pruébelo, siente sube eso, escuche el motor. Si es un hombre, inmediatamente a lo mejor le va a llamar la atención, ¡oh, se escucha muy bien! Ok, ese sería un lenguaje, ¿qué es, por ejemplo? Auditivo. Auditivo, ok. Ok. Si, por ejemplo, fuera una mujer la que fueras a venderle el vehículo, pues le empieces a hablar de la seguridad. Es diferente, debes de saber identificar, por eso mismo, a tu cliente. Entonces, una mujer se va a fijar en la seguridad, en la calidad, en el confort. Ok, y ese sería el lenguaje, ¿cuál? Kinestésico. Ok. Tóquelo, siéntalo, el aire enfría, pero rapidísimo, trae cuatro o cinco bolsas de aire, si en dado caso llega a surgir una emergencia, no se va a preocupar usted ni sus niños. Ya. Se va a sentir a gusto, se va a sentir segura dentro de ese vehículo. O sea, eso es lo que le tienes que hacer sentir. Una vez que le haces sentir a ese cliente, de acuerdo a lo que identifiques, cuál es su lenguaje, vas a lograr la venta. Ok. Entonces, si, yo quiero este carro. Muy interesante, entonces tú piensas que desde la labor de ventas, pues es cuando ya se puede marcar una diferencia, ¿no? Bueno, al final del día a día ya haciendo, ejecutando el servicio como tal, o sea, es decir, tu producto, que es, pues todo lo que tenga que ver con la construcción. Bueno, tienes varios servicios, una electromecánica, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son? Tengo tres especialidades dentro de mi empresa. Ok. Una es la obra civil, hacemos obra civil desde, nosotros nos enfocamos un 90-95% a la industria maquiladora. El otro 5% es a lo institucional o lo residencial. Ok. Dentro de nuestras especialidades es la obra civil, desde una loseta hasta la construcción de una nave industrial nueva, ampliaciones, remodelaciones, mesanines. La segunda especialidad es lo eléctrico, desde un contacto hasta una subestación, paneles solares, proyectos de ahorro de energía, trámites ante CFE. Y es donde estamos dentro de la asociación de COEM-BC, Constructores Electromecánicos de Baja California. Y la tercera especialidad es el aire acondicionado. En esa especialidad tenemos desde un mini split hasta cuartos limpios. Cuartos limpios es algo similar como los quirófanos que se manejan en los hospitales. Tienes, es una especialidad, tienes que tener el conocimiento para poder realizar ese tipo de trabajos. Ok. Te lo voy a poner sencillo, voy a hacer un ejemplo sencillo. Una persona que realiza construcción de vivienda, difícilmente va a realizar una construcción industrial. ¿Por qué? Tú vas a decir, ¿por qué? Pues si es pegar bloque y pegar bloque, o sea... Pero no. Realmente, en la construcción de vivienda, los lineamientos y la calidad son diferentes. No son tan estrictos, a diferencia que en la industria. En la industria, desde que vas a empezar, tienen que llevar su equipo de seguridad, cumplir con todos los lineamientos y requisitos para poder entrar a una maquiladora. Capacitaciones. Capacitaciones. Cosa que no te lo piden en una vivienda, pues. Ya. Entonces, por eso es de que alguien que dice, no, pues sí, yo hago vivienda y también te puedo hacer esto, pues... A las personas que no saben, pues fácilmente les pueden creer. Pero a nosotros, como constructores o especialistas, pues difícilmente, ¿no? Ok. ¿Cómo fue este proceso de crecimiento? De ir contratando, pues, más colaboradores. O sea, cuando te diste cuenta como que, ay, ole, pues ahora sí la empresa está agarrando ritmo. Me decías hace rato que tú no tenías claro... Bueno, sí a dónde ibas, pero no te imaginabas que pudieras llegar, pues, a donde estás hoy, ¿no? Con tu empresa. O sea, ya platicábamos que fue un periodo muy corto de tres años a lo que va ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este crecimiento cuando te vas dando cuenta? ¿Qué problemas y desafíos te iban saliendo sobre la marcha? ¿Y cómo los fuiste resolviendo? Este tema de la construcción es muy variado. Para nosotros, los constructores, de repente tenemos mucho trabajo y de repente estamos tranquilos. De repente, otra vez tenemos mucho trabajo y de repente estamos tranquilos. No es de que estemos sin hacer nada. De repente tenemos actividades, tenemos cosas que hacer, pero no traemos mucha obra, es a lo que me refiero. Así es este ritmo de la construcción, que es donde interviene el área administrativa, donde tienes que saber balancear tu flujo de gastos para que salgas perfectamente durante el año. Muchos de los constructores se les hace muy fácil el, ah, tengo obra, contrato gente. No tengo obra, pues lo descanso. Tengo obra, pero el hecho de no hacerte de un plantel interno te limita, te limita. ¿A qué te limita? Si el cliente te habla y te dice, oye, ¿me puedes mandar el técnico del aire acondicionado porque está fallando mi máquina? Dice, no, pues déjame ver, ¿cuándo te lo puedo mandar mañana o pasado mañana? Porque el técnico que lo contrato, que me ayuda, pues anda ocupado, ¿no? Entonces, si tú tienes tu personal propio, le vas a decir, ah, sí, ¿sabes qué? Dame oportunidad de que termine en dos horas, está ahí contigo. Le das ese servicio al cliente, el cliente queda satisfecho y te va a seguir hablando. Claro. Ok, pero si te habla y le dices que vas a ir a atenderlo pasado mañana, pues va a agarrar y va a hablarle a otra persona que le atienda y que le pueda dar el servicio. Y, por ejemplo, en esos casos, ¿tú cómo le haces para mantenerlos ocupados o para, o sea, cuando dices que hay chamba baja y dices, órale, pues ya tengo una plantilla ahí de 20 personas paradas, ¿qué? No, no he llegado hasta ese grado. ¿No? Hasta estar parado, no. Ok. Siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo que hacer, ya sea pequeñito, que hay que dar un servicio, que hay que dar un mantenimiento. Siempre hemos tenido actividades que hacer. Ok. Ok. ¿Y cómo vas decidiendo cuándo ya tienes que contratar más gente? Porque vamos a lo mismo, ¿no? Estamos bajo el enfoque de que en tu modelo de negocio, pues tú no los contratas por proyectos, sino que los contratas ya que son parte de tu equipo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo toma esas decisiones o cómo saca esos cálculos de que, híjole, voy a crecer más, pues contrato uno, dos, cinco, diez, no sé? Dependiendo del ritmo de trabajo que tengas. Si vas a traer dos, tres obras o para todo el año, los contratas para todo el año. Ok. O sea, ¿les sales contrato por el tiempo que asumes va a durar la obra? Cuando son obras grandes, sí. Cuando son obras grandes, sí. Pero las obras grandes por lo regular duran cuatro o cinco meses. Ok. Casi medio año, pues. Ya. Para ti, ¿qué áreas son o consideras que son las más importantes dentro de tu empresa? O sea, las que te gusta darle como más enfoque. Realmente es las tres especialidades. Las tres especialidades. Pues, la que se puede decir que en el caso mío, en lo personal, más movimiento tengo es en lo civil. Ok. Ok. Pero tengo clientes que, que hace cuenta que nada más me contratan por lo civil. Tengo clientes que nada más me contratan en lo eléctrico. Y hablando, pues, dentro de la estructura organizacional, ¿no? Como de tu administración, tu equipo, no sé, de venta, o sea, tu equipo operativo, no sé, si tengas tu equipo de marketing. Este, o sea, todo esto, ¿tienes una estructura como administrativo o todo es operativo? No, sí, tenemos un departamento administrativo, tenemos el área de proyectos. Ok. Que se gestiona todo proyecto, trámite, elaboración de renders. Eh, el área de marketing también, que se encargan de hacer publicidad de nuestras páginas. Eh, el área de contabilidad. Ok. ¿Cómo, cómo fuiste creando esa estructura y cómo saber, eh, pues, quién era la persona adecuada o las personas? O, o en tu crecimiento, ¿cómo es? Híjole, ya necesito, pues, un departamento de marketing. O, híjole, ya necesito un contador, un administrador. Me decías que empezaste con cuatro personas. Sí. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran esas cuatro personas, no? ¿Qué puestos tenían? Ok, era una contadora. Ok. Era un ingeniero. Ok. Ok. Del aire acondicionado. Un técnico eléctrico y un técnico del aire acondicionado. Ok. ¿Por qué esos puestos? Porque eran las necesidades que por lo pronto iba necesitando, pero haz de cuenta que, no sé, al mes ya, ya tenía una cuadrilla de diez personas. Ok, o sea, en un mes creciste en volar. Pues, en un mes ya tenía diez personas. Ok. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para la obra. O sea, el mismo trabajo te iba pidiendo. El mismo trabajo, exactamente. Si, por ejemplo, ahorita con mi equipo de trabajo saco los pendientes, estoy bien. Pero si me llega una ola de trabajo y requiero de apoyo, si esa ola de trabajo, dentro del tiempo, el timeline que me va a llevar a ejecutarlo, es un año, pues los contrato. Si no, entonces procuraría a lo mejor apoyarme con alguien, ¿no? Que me apoye un externo. Ya. Arturo, ¿qué consejos le darías a alguien, a lo mejor, a un emprendedor que va iniciando? Vamos a hablar, pues, de tu industria, ¿no? Si alguien que va a iniciar y a lo mejor trae, pues, intenciones de construir, no sé si una empresa como una constructora o algo parecido del rama, ¿qué consejos tú le darías como para empezar bien, ¿no? Y con toda tu experiencia. Algo de lo que yo les aconsejaría o les recomendaría, lo mencionaba hace unos momentos, es el tener conocimientos básicos, aunque sea de contabilidad, para que entiendan un poco lo contable. El siguiente paso, en cuanto sea posible, le sea posible al emprendedor, tener un buen contador, un licenciado, y una persona de bancos. ¿Una persona de qué? De bancos. ¿De bancos? De bancos, esos tres. Platícame, digo, lo del contador ya me platicaste hace rato por qué, pero ¿por qué crees que es clave el abogado? Bueno, si te refieres al licenciado con el abogado, y este, ¿cuál fue el tercero que me dijiste? Una persona de bancos. Ah, y una persona de bancos, ¿qué significa eso? Ok, el contador es importante para que te cubra o te blinde lo mayormente posible en el área fiscal, que no tengas ningún problema con el gobierno, ni impuestos, y trabajes libremente, ¿ok? Un licenciado, un abogado, es porque te vas a enfrentar con clientes, ya sean algunos clientes te pidan, o tú pedirle a tu cliente donde tengas que realizar contratos. Ok, entonces, tienes que tratar de protegerte y de proteger tu negocio mediante un contrato, ya sea que tú lo hagas al cliente, o a lo mejor el cliente te lo va a pedir, o te lo va a mandar, y el abogado te va a ayudar a que ese contrato esté balanceado. No, ok, lo importante aquí es, es protegerte, protegerte, no que pase lo que casi siempre la mayormente pasa, cuando ya la persona está en el problema, anda buscando un abogado, oye, ayúdame, a ver quién me puede ayudar con este problema que traigo, con este cliente que no me quiere pagar. No se trata de eso, sino se trata de que te protejas antes de que eso pase, porque son diferentes las situaciones, cuando te estás en un problema, antes, antes te puedes proteger y te dice el abogado, ¿sabes qué? Si no te firma este contrato, yo te aconsejo que ni le entres, o no, ¿sabes qué? Este contrato que te mandó el cliente, la verdad está bien desbalanceado, ahí te vas a poner tú la soga al cuello. Ok. Entonces, yo no te aconsejo que lo firmes, si tú lo quieres firmar, tú decides al final del día, ¿no? Como director, como empresario, como dueño de negocio, como emprendedor, ok. Y la persona de los bancos, tratar de tener una buena relación con tu asesor del banco, el asesor del banco te va a abrir créditos, ok. Donde quiera que necesites, te va a aconsejar cuándo tramitar un crédito, cómo tramitarlo, él te va a ayudar, él cómo sí te aprueben tu crédito que necesitas para tu crecimiento, para la obra que vas a desarrollar. ¿Tú piensas, en este caso, que los créditos son una herramienta necesaria para un empresario, para un emprendedor? Es un apalancamiento, claro que sí, ¿por qué? Porque necesitas hacer historial, entre mayor sea tu historial y sea bueno en los bancos, más te van a prestar los bancos, más y más te van a prestar los bancos, te van a hablar para que, oye, te presto y te presto y te van a estar insistiendo. Ok. ¿Es clave eso en el crecimiento de una empresa? Es más rápido, es más rápido, es más rápido. Ok. Esas tres cosas, es una recomendación que les daría para que, para que vayan por buen camino y tratar de hacer bien las cosas, tratar de hablar con tu cliente de la manera más transparente posible. Si en algún momento te llegas a equivocar, que no hiciste bien un número o un presupuesto, decirle, hablarle de frente y si te toca poner de tu bolsa, pues hazlo. Tú no sabes el día de mañana ese cliente te va a recomendar, te va a decir, Aira, a pesar de que no hizo bien sus números, de todos modos él me respetó el precio. Sí, claro, me respondió. Ajá. Ok. Pero, en cambio, si ese cliente se lleva un mal sabor de boca, pues fíjate. Sí. Fíjate que me llamó la atención eso que comentas del apalancamiento, que creo que es algo muy importante. De hecho, anteriormente ya platicamos sobre eso fuera del podcast, ¿no? Entonces, me gustaría que me compartieras. Ajá. A lo mejor alguien que ya empezando podría pensar que un apalancamiento, pues va a decir, oye, pues voy a comprarme un carro del año, ¿no? O algo por el estilo. En tu experiencia y dentro de tu empresa, ¿para qué usas esos apalancamientos? O sea, ¿por qué sí deberías endeudarte con el banco? O algo, en el caso mío, puede ser para maquinaria. Ok. Si, por ejemplo, estoy rentando maquinaria, el hecho de que yo compre la maquinaria, pues me va a reducir mis indirectos. Ok. Y de lo que estaba pagando de renta, pues realmente ahí se va a pagar. Ya. Ok, y estar pagando el crédito. Esa es una. La otra, si quieres invertirlo, si quieres invertirlo en bienes y raíces. Ok. Puedes invertirlo ahí. O sea, y más considerando que tú tienes el equipo para construir. Pues lo que tú haces para otros clientes, pues lo terminas haciendo tú, ¿no? Para ti. Así es. Ok. Muy interesante. Pues ya para cerrar, Arturo. Un consejo que podríamos aplicar en nuestra vida diaria desde tu cancha como constructor y todo lo que hemos platicado, ¿no? Y toda tu expertise. Sí, claro que sí. La clave del éxito, como lo dijo Mohamed Ali. Ok. La clave del éxito es siempre ser agradecido con Dios. Ok. Ok. Muy bien. Siempre sean agradecidos y les va a ir bien. Excelente. Ah, pues muchas gracias, Arturo, por el tiempo que nos brindaste hoy para platicar. Gracias. Este, pues como siempre aprendimos bastante ahí de todos los tips que nos fuiste dando en base a tu experiencia. Y este, y pues, no sé si nos gustas compartir las redes sociales a la mejor de tu empresa, si a alguien le interesa por ahí algún proyecto. No sé si tus redes personales son privadas o públicas. Si son públicas, pues también échalas por si alguien tiene alguna duda. Este, y estás abierto a que te contacte, pues adelante. Si no, el de las empresas o... Claro que sí. Claro que sí. Sí, el de las empresas es donde me pueden contactar sin ningún problema. Ok. En nuestra página web www.coinace.mx. Ok. En esa página nos encontrarán nuestra información de la empresa y nos pueden contactar para lo que necesiten, algún consejo, sin ningún problema. Ya está, pues hay que vayan y que vayan de negocio para que les apliques el descuento, ¿no? Siempre amigos. Sí, los primeros días que hablen. Sí, es todo. Este, pues mi estimado Arturo, nuevamente muchas gracias por venir el día de hoy. Y pues a todas las personas que nos estuvieron viendo en este capítulo de Negocien con el buen Arturo Espinosa. Esto fue el episodio número 49. Y pues no olviden suscribirse y registrarse en todas nuestras plataformas sociales. Gracias Arturo. Gracias. Gracias.